Buenas tardes, buenas tardes. Hoy día Iván, el mono pauteño, el mono pauteño le va a hacer empanadas de verde. Mucha gente quiere que le diga, que le enseñe cómo hacer unas ricas y deliciosas empanadas de verde. Hoy día vamos a hacer empanadas de verde con pollo, para que emprendan su negocio mi gente, ¿no? Yo me les adelanto y el verde ya está pelado. El verde fácil y sencillo. Búscate unos verdes bien hechos. Hechos le decimos en la costa, ¿no? El verde bien hecho, el verde bien desarrollado, ¿no? Lo pones a hervir. Lo pones a hervir con agua, un poquito de mantequilla y la sal, ¿no? Probando el agüita de la sal. Eso lo dejas hirviendo. Lo pones a hervir que se cocine bien cocinadito. Y para el condumio, para el relleno, tenemos aquí, para nuestro refrito, tenemos cebolla picada finita, pimiento picado finito, tomate picado finito, hierbita o culantro, un ajo licuado. Tenemos huevitos para la masa, ya van a ver dónde van estos huevitos para la masa. Pollo, el pollo, mi pollo ya está aliñado, ¿no? Lo tengo aliñadito, ¿con qué? Con ajo, un poquito de achiote, un poquito de comino y sal. Ya está aliñadito y tengo maní molido para el condumio, ¿no? Entonces, como ya les dije, el verde va bien cocinadito, que esté bien blandito. Yo ya lo tengo cocinado, ¿con qué? Con sola agüita, sal y un poquito de mantequilla para que se ponga bonito. Prenda y ponga su negocio, de lo que sea, es bueno. Todo negocio es bueno. Voy a poner, vamos a hacer, voy a escurrirle el agua del verde ya, ¿no? Mi verde ya está listo. Mi verde ya está cocinado, ¿no? Ya está cocinado, pero yo estoy haciendo una cantidad como para negocio, como para que pongas y te emprendas con tu propio negocio, ¿no? Aquí tenemos 10 verdes, 10 verdes grandes, ya están full hervidos, bien aguaditos, date cuenta, esa grasita es mantequilla para que te salga una masa deliciosa, ¿no? Y la sal, ya. Mira, ¿ves? Mira el verde que tenemos aquí. ¿Cómo lo pones a hervir? Mira, ¿ves? Para que se te haga más fácil, lo picamos. Está picadito, ¿no? Para que se te haga más fácil, lo picamos. Y se te cocina más rápido. Entonces, botamos este aquí. Ahora, vamos a poner aquí, porque esto me toca bajarlo. Tengo que bajarlo. Ya, la cantidad de verde que dieron, la mitad lo puse para bajarlo ya, la mitad, porque en esta bandeja es demasiado verde. Entonces, vamos a hacer poco a poco. En dos partes voy a bajar mi verde, ¿no? En dos partes. Esto sí tienes que bajarlo bien majadito, ¿eh? Me gusta esta bandeja porque la puedo dominar. No tengo que estar moviendo mi cuerpo, solamente la bandeja. Mira, esto tienes que bajarlo bien majadito. Y apresurando, porque si no te apresuras, que el verde empiece a enfriarse y es difícil que lo hagas, que hagas una masa como es debido, ¿no? Aquí estamos, dale y dale, majando el verde, ¿no? Porque esto es un proceso bien durito, bien difícil, ¿por qué? Porque tienes que bajarlo todito para que unas empanadas te salgan riquísimas, ¿no? Tienes que bajarlo bien, bien majado. Tienes que bajar bien. Si se riega por los costados, no le pares bola, no importa. Un poquito se riega. Pero esto tenemos que hacerlo bien majado. Para que se nos salga más en chévere y la masa quede un poquito esponjosa y bacana. Vamos a tirar unos huevitos a la masa, ¿no? Vamos a tirar unos huevitos para que la masa nos quede acá. Vamos a lavar un poquito las manos porque me toca bajar más. De esto tienes que bajar bastante. ¿Por qué se me hace un poquito duro? Porque es bastante, es bastante, ¿no? Ahora sí cogemos para unas 3, 4 empanaditas con 2 verdes es suficiente. En cambio aquí hay más de 12 verdes, 12 plátanos, ¿no? Mira que utilizo las dos manos ya, ¿no? Utilizamos las dos manos porque esto tiene que quedar bien majado, un punto bien majado, ¿no? Tú si quieres hacerla para tu casa, 3, 2 plátanos, entonces pon un huevo nomás. Ahora nos vamos con el refrito, ¿no? Mientras estamos majando el verde voy a pegar un descanso en mis brazos. Pero vamos a hacer un refrito para este, ¿no? Vamos a derretir mantequilla. A derretir mantequilla. Cuando derrite la mantequilla vamos a echarle lo que es la cebolla colorada, picada finita y el pimiento ya, ¿no? Vamos a hacer un refrito para el conduño. Vamos a echarle un poquito de achote, ¿no? Echamos los chotes. Y ahora tirémosle el pollo. Tiremosle el pollo. Mi pollo está alineado, está con todas las de ley, ¿no? Tenemos pura pechuga, vamos a usar para poder desmenuzar. Lo que vamos a hacer es nuestras empanadas con... Y nuestras empanadas rellenas de pollo, ¿no? Es igual. Tiremosle ahí que nuestras pechugas se sofre ya también. Ya, ya lo vamos a hacer. Ya, ahí va. Mira. Vamos a echarle sal, un poquito de sal para que este refrito quede con sal, ¿no? Aunque el pollo ya tiene sal, las pechugas ya están con sal, pero echemosle un poquito más al refrito. Y seguimos moviendo. Mira cómo se nos cocina nuestras pechugas con el mismo... Con el mismo refrito, ¿no? Así me lo hace. Me lo prepara de esta manera para que ese condomio te quede muy rico. Ya una vez que están las presas casi cocinadas, date cuenta. Están casi cocinadas y al punto echemosle el maní, ¿no? El maní que teníamos antes en la mesa de trabajo, aquí va el maní, mira, ¿verdad? Pues entonces te sale un condomio súper rico. Y lo seguimos batiendo porque esto se nos puede pegar con el maní. Entonces lo seguimos moviendo hasta que se nos termine de cocinar bien. Mira que no le debes echar mucho líquido, ¿ah? Esto tiene que estar bien espesito. No me le eches mucho líquido. Ya estas pechugas ya están cocinadas. Ahora apagamos. Lo vamos a apagar para que se nos enfríe un poquito. A lo que se nos enfríe un poquito, podemos las pechugas desmenuzarlas, ¿no? Al porte que le queremos poner a las empanadas, ¿no? Apagamos y nos vamos de nuevo con la masa de verde hasta que esto se me enfríe un poco. Seguimos con nuestra masa. Le agrego un poco de mantequilla, ¿no? Para que salga más suave todavía nuestra masa. Aquí ya nos toca meter las manos. Nos toca meter las manos para majarlo bien, 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 ¿no? Nos toca meter la mano para ya majarla delante. Lo que nos falta. Toca más blandita, bien en agua. Vamos a pegar la masa. Así, ¿no? Así me la haces. Si se riega no importa, no importa. O la mantequilla. Acuérdate que el verde está hervido con agua. Con sal, con un poquito de mantequilla. Seguimos majando. Tuve que cambiarlo de recipiente porque en el otro, ¿se acuerda que se me estaba derramando, no? Porque estamos haciendo bastante, para bastantes empanadas gracias. Seguimos majando. Acuérdate que esto es para tus panas que quieren emprender un negocio, quieren dedicarse a algo, un negocio rápido y productivo. Para eso estamos, ¿no? Para que mis panas aprendan a hacer unas ricas y dulcesas empanadas de verde con pollo. Ya está, este lo dejamos ahí. Ahora, el pollo ya está frío. El pollo ya toca desmenuzar esas pechugas. Ya, nosotros ya tenemos el pollo ya picadito. Pedazos gruesos, ¿no? Para que llame la atención. Vamos a trabajar, vamos a emprendernos en este negocio. Entonces, pónmele pedazos gruesos. ¿Para qué? Para que la gente te come, come las empanadas. Y tú, una libra de pollo, pues no se te hacen propaganda, ¿no? Ya, esto ya está el condumio, ya tenemos la masa. Ahora vamos a hacer la primera empanada, ¿no? Déjame alistar. Vamos a hacer la primera empanada, ¿no? Este es, este es el último paso para la masa, ¿no? Ya te le metes las manos, te toca bajarla con las manos, ¿no? Bien majada. Entonces, te repito, el proceso del verde es bien tedioso, bien trabajado, pero todo esfuerzo tiene su sacrificio, ¿no? Mira cómo lo hacemos con las manos, porque esta masa tiene que ser uniforme y hacer lo más suave posible que te quede. Está duro, porque estamos haciendo, ya te digo, para negocio, una cantidad más o menos, ¿no? Aquí saldrá unas 30, 40 empanaditas, ¿no? ¿Sí? Vamos. Mira cómo le damos. Tiene huevos, ¿no? Y ya tiene sal. ¿Sí? Todavía falta un poco. Tiene que formar una sola masa. Ya para unir la masa, me toca utilizar las manos. Mira cómo se forma, ¿ves? Mira cómo se forma, ¿ves? Si te das cuenta, ¿ves? Ya casi estamos al punto. Casi estamos al punto. Ya. Mira cómo estamos con nuestra masa, ¿no? Estamos al punto para hacer nuestras empanadas, ¿no? Ya cuando me la, la masa me la tengas así. Voy a lavarme las manos para empezar ya a elaborar nuestras empanadas. Ya saben que este es un emprendimiento que estamos en este momento haciéndolo, ¿no? Porque mi gente va a emprenderse con este negocio. Va a emprenderse, va a poner su propio negocio. Vamos a empezar a hacer nuestras empanadas con la masa que está al punto. Mira. Mira cómo sabemos que está al punto porque se te moldea al gusto que tú quieres. La pasamos acá, ¿no? Las voy a hacer grandes mis empanadas. Vamos a hacer las grandes. Vamos a hacer las grandes y con full pollo. Full pollo. Vamos a hacer las grandes y full pollo, ¿no? Con un rodillo. Con un rodillo le hacemos suave, nomás suave. Con un rodillito le corremos. Seguimos. Este rodillito trabaja aquí. Con un rodillo, ¿eh? Manual nomás le damos. Ahora si ya tú quieres hacer tipo industrial, podemos hacernos con un molino y un motor. Podemos para trabajar con la masa, ¿no? Y nos ahorramos tanto trabajo y tanto esfuerzo, ¿sí? Lo hacemos con un motor y un molino y la masa nos queda uniforme y más rápido el trabajo. Vea. Ya vamos hasta ahí, ¿no? Vamos a ponerle el relleno. Mira ese condumio. Full pollo le vamos a poner, ¿no? ¿Ve? Ahora la doblamos así. Mira. ¿No? Le aplastamos fuerte las puntas, cosa que se nos unen. La aplastamos fuerte. Cosa que se nos une. ¿Ve? Y cogemos un platillo, un platillo que tengas específicamente para esto. Y empiezas así. Desde aquí nace y lo trabajas así, ¿no? Con esto cortamos, ¿no? Cortamos la masa. La abrimos. La abrimos. Y lo que te sobra, sácalo delicadamente o si no, primero saca la empanada. Sacamos la empanada, ¿no? Sacamos la empanada, la ponemos a un ladito. Y esto que te sobra, vuelve a la bandeja de masa porque esto sigue trabajando, ¿no? Espera, retiramos. Ya retiramos nuestro sobrante de masa, pero lo devolvimos a la bandeja porque aquí no vamos a desperdiciar nada porque cada centavo es inversión, ¿no? Entonces cógeme un trinche. Cógeme un trinche para asegurarnos, ¿no? Para que el rato de freír no se nos vaya a abrir, ¿no? Suave, suave, no más apláctame. Suave, apláctame los filos. Suave, apláctame los filos, ¿no? Suave, apláctame los filos, ¿no? ¿Ve? Y ahí le hacemos al revés, ¿no? Para que esto venga a sellarse. Si es que quiere. Y si no, apláctale solamente con los dedos. Fuerte con los dedos, ¿no? Aquí tenemos nuestra primera empanada. Entonces, ¿qué hacemos? La agarramos delicadamente, ¿no? Delicadamente y la ponemos en nuestro plato, ¿no? Porque la vamos arrumando así en una bandeja. La vamos arrumando en una bandeja, ¿no? Sí, suave, delicadamente. Mira, ¿ves? Mira cómo la vamos expandiendo tranquilamente con la funguita por encima, ¿ves? ¿Sí ves? Lo más que podemos expandirla, ¿no? Ahora abrimos nuevamente nuestra funda. Ojo al piojo, pila mi gente, pila mi gente. Ojo al piojo. Abrimos nuestra fundita. Ponemos el relleno, ¿no? Ahí sí. Y ahora sí, cerramos. Nuevamente. Date cuenta cómo es el movimiento que tienes que hacer. Una vez que las cierras, presionas las puntas para que no se te abra cuando vayas a freír, ¿no? Presiona las puntas. Una vez que ya presionas las puntas, casi las unes, cortamos, cortamos, como te dije, cortamos. Mira. Fácil y sencillo, ¿ves? Una vez que cortas, este lo desprendemos porque este se va a la masa nuevamente. Y ya está otra empanada más, ¿ves? Coges, das la vuelta y así estás delicadamente aquí, ¿ves? ¿Sí, ves? Y seguimos con otra. Esa para que uno no se... ¡Esto es bueno, hija! ¡Oye, mi amor! Aquí ya en el aceite, para probar el aceite, tú tienes que ver que ya empieza a burbujear, ¿no? Cuando está burbujeando el aceite, tírala sin miedo las empanadas, ya tírala. Aquí tenemos, ¿no? Pero es bastante aceite, ¿no? Es bastante aceite. Este aceite no le pasa nada mientras tú estés concentrado en el trabajo que estás haciendo. Ahora, si tú te despreocupas, se te queman las empanadas y se te queme el aceite. Entonces, ahí estamos friendo nuestras empanadas. Mira, tiré dos nomás. Tiré dos para que vayamos poco a poco aprendiendo. Ahora sí vamos a degustar mis empanadas, ¿no? Vamos a comer con las empanadas, ¿no? Vamos a hacerle así, ¿no? Y este riquísimo aquí que preparé. Mira, ¿ves? Este aquí riquísimo. Que no pica mucho, pero sí arde. Nos vamos a comer. Listo, mi gente. Misión cumplida. Hemos hecho las empanadas para que emprendas tu negocio. Empieces a trabajar. Está riquísima mi empanada. Con este video, comenta, dale like, sigue mi página y en los comentarios, en los comentarios ponme qué quieres que te enseñe, qué quieres preparar conmigo, ¿no? Bueno, Iván, el mono pauteño se despide con estas empanadas de verde riquísimas que ya las vamos a comer. No se olviden darle like a mi página, seguir, comentar, compartir y sigue en mi página de YouTube, el mono pauteño. El mono pauteño en YouTube, estamos con nuevas recetas más rápidas, cortas de tiempo y que lo puedes hacer hasta en 10 minutos cualquier plato. Con esto me despido, muchísimas gracias y vamos a comernos nuestras ricas y deliciosas empanadas.